Hola chicos y chicas, soy Rocío, mi canal es Rocío Martínez Y quería invitaros y animaros a que paséis por allí Si os gusta mi vídeo, mi contenido, suele ser de maquillaje, moda, haul Si os gusta os invito a que os suscribáis, que encantada yo estaré esperando Y nada, mandaros un beso enorme a todos vosotros, a los suscriptores de Tu Música Sin Copyright Hola, mi nombre es Maribel Oyoque y quiero invitarles a que pasen por mi canal Que será vuestro canal, allí les estaré haciendo tutoriales de maquillaje y alguna que otra manualidad Yo muy contenta de poder pertenecer a esta comunidad, Tu Música Sin Copyright Les espero, no se van a arrepentir, se los aseguro Ya lo saben, les espero en vuestro canal Bye Hola lindos, os mandamos saluditos desde el canal de Silvia Salafranca Aunque si no estás suscritos, suscríbete Porque en él encontrarás Pues tenemos un poco de retos Y cosquillas Maquillajes Tenéis videoblog Tenéis Haciendo bots Comunitas Semanales Y tenéis pues todo tipo de travesuras Porque el canal siempre está en Pues descarga lo que es una sorpresita y todo el cariño Y bueno, ya sabes, suscríbete Que te esperamos con mucho cariño Que somos muy activas Y que apenas conmigo suerte también Mandamos muchos besitos a Tu Música sin problema Y bueno, besos, chao Un minuto suscriptor Recuerda que esta historia se empezó a grabar hace 10 años Se ha vuelto a remasterizar Pero notarás cambios en el número de fotos, iluminación, decorados, estabilidad y calidad Espero que te guste Hola, yo soy Ivonne del canal Ovejina Ivonne Soy una YouTuber de Puerto Rico Y en mi canal vas a encontrar lo que son Vlogs, también maquillajes, videos de compras, reseñas y mucho más Te espero por allá Te he divertido mucho grabando Aunque los vecinos de aquí abajo me estén viendo Pero no pasa nada Espero que te haya gustado mucho Si eres nueva no olvides suscribirte al canal Dejame un like Y nos vemos en el próximo video Bye Y nos vemos en el próximo video Hola, muy buenas Mi nombre es Sara Campó Tengo 24 años Este es mi perro Thor Y no os puedo presentar a mi novio Porque ahora mismo está trabajando Hace un año que me uní yo también a este mundillo de YouTube Para ser más exactos el día 2 de julio Mi canal se llama Diario de Cha Chao Y contiene un montón de videos Porque yo soy como las montañas rusas Un sinfín de emociones Y de sensaciones en mi vida cotidiana En mi canal podéis encontrar Desde recetas de cocina Retos, maquillaje Y muchísimo más Espero que os paséis por mi canal No olvidéis si pasáis Dejar vuestra suscripción Y si os gustan los videos Darle a like Un beso muy grande para todos Y nos vemos Hola, bienvenidos a mi nuevo canal Soy Nicole Y estoy aquí para traeros videos de Belleza, moda Tips y consejos de maquillaje Y mucho más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te diré lo que quiero, lo que quiero de verdad. Dime lo que quieres, lo que quieres de verdad. Te diré lo que quiero, lo que quiero de verdad. Dame un like, dame un like. Te agradezco todo a ti. Muchos fans, ya los puedo creer. Ya podré decir. Los fans son parte también de mí. Yo quiero, yo quiero dinero. 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 Hola amigos, os invito a pasar por mi canal de Youtube, se llama Hasapelículas, allí encontraréis de todo y para todos, viajes, reportajes, documentales y curiosidades. Os espero en mi canal, que es el vuestro. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se pueden ir acercando que hoy no me tiro arriba al público. Ya se pueden ir acercando que hoy no me tiro arriba al público. Hola Anita, yo soy Noe, yo soy Carl y os invitamos a todos a pasar por nuestro canal que está lleno de aventuras y desventuras, encontraréis vídeos de nuestros viajes y escapadas, retos, cosas Disney y Disneyland Paris, nuestras recetas secretas y vídeos de blogs de nuestra vida cotidiana. Así que os invitamos a pasaros por aquí y verlos. Os esperamos, un saludo. Hola, para quem no me conhece, yo soy Mara Campos Moraes. Yo tengo un canal en Youtube y me gustaría invitarlos a dar una pasada para conocerlos. ¿Verdad? Y a quien no for inscrito, se inscrever y dejar el like. ¡Hasta la próxima! Besos Hola a todos Yo soy Noé Yo soy Carl Y bienvenidos a nuestro nuevo canal dedicado a Disney Donde compartiremos contigo Y contigo Todos nuestros viajes a Disneyland París Y no solo nuestros viajes a Disneyland París Sino también nuestras compritas Disney Una ocasión para ponerme mis orejitas de mini Que porque solo podemos llevarlas en el parque Las llevaría todo el día Todo el día También novedades sobre Disney Películas, Disney on Ice Juegos, bueno, y muchas sorpresas más También resolveremos todas vuestras dudas Que queráis Preguntarnos sobre Disney Estaremos encantados de ayudaros a viajar a la magia En este canal vamos a divertirnos mucho, mucho, mucho Pero queremos divertirnos contigo Hola amigos Quiero presentarme Mi nombre es Rosa María Quiero que conozcas un poco de mí Cuando ves mis videos que bailo sentada Algunos no tienen mucho entendimiento de mi condición física Pero sí, mi condición física es bastante severa Y quizás cuando me veas bailando sentada Quizás te preguntarás ¿Por qué lo hago sentada? Bueno, esta es la razón no puedo bailar parada Es pleno, no soporto la visión Mucho menos caminar No soporto el camino relativamente Y un poquito Pero gracias a estos ejercicios Me corté de pie Te doy las gracias por ver mis videos Por darme los likes Y dejarme comentarios En verdad Me haces tan feliz Porque cuento Con tu apoyo Gracias ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien Yo soy Mila Y este canal se llama Mila la soñadora Y en el video de hoy Les mostraré mi presentación Vamos con este video Bueno, lo primero es Los quiero con placer Para que juntos juntamos nuestros sueños Ya que este canal Se trataré de cosas graciosas Que voy a hacer día a día Y de vez en cuando Haré unos videos E invitados sorpresas Y bueno Hasta aquí llega el video de hoy No se les olvide De darle like Comparte y comenta Y dale al botoncito rojo De suscribirte Y a la campanita Que aparecerá aquí arriba Para que no se pierda Ninguno de mis videos Y bueno Los quiero mucho, mucho, mucho Le mando muchos besitos Adiós Hola chicas Buenos días Este es mi canal Yo soy Jasmine Rivera Y los invito A que pasen aquí A suscribirse La verdad No llevo muchos videos Son muy pocos Pero ahí si ustedes Quieren ir revisando Los videitos Y si les gusta Puedes hacerme El favorcito De suscribirse Comentar Y darle like Ya Ustedes Vayan pensando Mi canal Ahí Si les gusta Los invito Una vez más A que se suscriban Y yo con gusto Los use Estaré Agradecida Con ustedes Por apoyarme Y bueno Eso es todo Muchas gracias Nos vemos en la próxima Bye Mujeres desesperadas ¿Qué hay en mi canal? Vídeos de productos Reseñas Viajes Compritas Mi última película Os la enseño en un vídeo Mi última muñeca Os la enseño en un vídeo Cualquier cosa O sea Mi vida Mi día a día Lo que compro Lo que me gusta Como soy Muchos tags Me encantan Así que nada Si queréis saber Algo más de mí Os pasáis por mi canal Y os suscribís A no os olvidéis De la campanita Para que os avise De mis vídeos Adiós Hola amigos Me encanta saludarlos Buenos días Buenas tardes Buenas noches Dependiendo al lugar del mundo Donde se encuentran Mucho gusto Yo soy Annie Y bienvenidos a mi canal Recuerda darme Manito arriba Eso me ayuda muchísimo Y bueno Motívame a continuar Con mis vídeos Quiero seguir compartiendo Todas estas experiencias En algo los puedo ayudar Y suscríbanse a mi canal Los quiero mucho Hola, hola, hola Bienvenidos una vez más A mi canal Estoy feliz de estar Una vez más con ustedes Les agradezco un montón Todo este apoyo A los antiguos suscriptores A los nuevos suscriptores Y a todo el que llegue a este canal Los invito a que formen parte De él dándole click El botoncito rojo Y regalándome un like Y comentando Aquí debajo del vídeo Gracias Se les quiere un montón Y hasta un próximo vídeo Bye, bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!